Tenemos información en desarrollo que tiene que ver con lo que ocurre en el tránsito vehicular en la capital guatemalteca específicamente y también con incidentes vehiculares. Vamos a enlazarnos ya con Mabel Saucedo, quien tiene el reporte completo. Adelante. Gracias compañeros y televidentes. Si es que hay buenas noticias para las personas que transitan por el paso de cuatro caminos, como es conocido generalmente. En este caso usted ha notado la construcción que se está realizando de paso a desnivel en este lugar, pero es Amílcar Montejo quien nos explicará cuándo ya estará habilitado este paso y también cuál es la inversión que se ha tenido. Bueno, están ya en un avance significativo las obras del paso de cuatro caminos en ese sector de las zonas, el encuentro de la zona 16, zona 17, parte de la zona 5. Hemos notado cómo se han realizado algunos desvíos vehiculares, cómo ha avanzado la obra. Nosotros de acuerdo al programa que se tiene, podría ser a finales de octubre, principios de noviembre, que estarían ya teniendo la entrega de esta obra vial. De hecho, es una de las obras viales más complejas, de las más grandes de la ciudad y que en este caso pues tiene la particularidad de poder conectar zonas importantes como el sector de zona 18, sector de zona 6, zona 5, 16, 17, zona 15. Es un paso obligatorio en este caso para áreas que van hacia el sector del Pulte, van hacia Vistahermosa 4. Es una ruta que conectaría también sectores de zonas 24 y 25. En ese sentido, pues esta es de alta importancia y por ello es que se está avanzando para poder realizar esta obra lo más pronto posible. Se han presentado algunas inconveniencias especialmente con el tema del clima, pero se ha ido saliendo sobre esas situaciones. Nosotros en este caso, en cuanto a su pregunta, más o menos la inversión está sobre 24 millones de quetzales para poder realizar o que se está realizando la inversión en ese sector y a futuro pues se tienen otras intervenciones. Ya lo informaba el alcalde Ricardo Quiñones, incluso hay universidades que están interesadas en tener sus centros de estudio en ese sector debido a esta obra que va a tener o tiene gran atracción. Aparte de las fuentes de empleo, pues tiene la particularidad de unir zonas importantes, como se lo mencionaba, une un área comercial de alta importancia también, una zona residencial, une la zona que tiene más población, que es el área de la zona 18. Y también pues esto tiene que ver con la construcción a futuro. Estamos hablando de, ya se está hablando de pasos a desnivel, por ejemplo, cerca del Muñecón, en el área de la zona 5, también en el área de la zona 17, que es la segunda calle que sube la calzada, la pasa hacia el cuartel militar Mariscal Zavala, que son necesarias para poder tener un trabajo completo en todo ese sector. Así es que dentro de los próximos días ustedes se van a ir enterando de cómo una obra lleva a otra y cómo esto va a tener un beneficio para los usuarios. Nosotros calculamos que en ese sector pasan más de 100 mil vehículos diariamente durante días hábiles y por ello estaremos también trabajando en coordinación con áreas como la Policía Municipal, Policía Municipal de Tránsito. Vamos a tener también el trabajo de las alcaldías auxiliares para poder ir trabajando en ese tema de un uso adecuado de todas estas rutas. Nosotros en ese sentido vamos a tener esa coordinación con las colonias y los barrios y de esta manera poder ayudar también a los usuarios para poder pasar en este sector. Amílcar, ahora bien, en relación al paso a desnivel de la avenida Petapa, allá ya se ha indicado que va a haber un cierre durante un mes, pero cuéntenos más detalles. Bueno, en el área de la avenida Petapa, para su información, se está construyendo un paso a desnivel específicamente en la avenida Petapa 35 calle de la zona 12, que pretende conectar todo el tránsito de la avenida Petapa hacia la calzada Tanacio Tzul. Nosotros en este sector llevamos un 25% del avance de la obra y estamos trabajando para poder realizar la loza y el viaducto o el sótano vial en ese sector. Por ello es que a partir de la presente fecha, hasta el día 5 de octubre más o menos, tendremos un cierre vehicular de la 35 calle. Escúchese bien, es de la 35 calle. La avenida Petapa va a funcionar normal y el área de la calzada Tanacio Tzul va a funcionar normal. Lo que sucede es que tras estos trabajos necesitamos ese mes para poder realizarlos. En ese sentido, los usuarios que, por ejemplo, viraban hacia el sur en la 35 calle o hacia el norte en la 35 calle, ahora vamos a tener que utilizar la 46 y la 50 calle para poder llegar a la calzada Tanacio Tzul. Los usuarios, por ejemplo, de la colonia Vía Sol, que es la que vive frente a esta obra, ellos van a poder salir en forma normal, van a poder salir en ese crucero, ya sea hacia el centro o hacia el área de Vía Nueva. Lo único que hicimos fue correr los semáforos para que ellos puedan realizar esa acción. Se construyó un carril central debidamente asfaltado para que los usuarios puedan utilizarlos y hacer compás de espera en ese sector. Pero, repito, los usuarios que vamos, por ejemplo, del Trébola Vía Nueva, pero queremos llegar a la Tanacio, vamos a virar en la 46 calle. Los que venimos de Vía Nueva y queremos llegar a la Tanacio, vamos a tener que utilizar las 50 calle y de esta manera mantener el orden en el sector. Como se lo repito, se ha tratado de causar el menor impacto posible. Tenemos la misma cantidad de carriles, solamente que estamos trabajando de diferente forma. Una de las cuestiones que también deben de tomarse en cuenta es que la lluvia podría causar algunos atrasos y por eso ya hay una coordinación interinstitucional. Incluso vamos a mantener una grúa en ese sector por si se presentara alguna novedad y poder responder de manera inmediata. Nosotros calculamos que durante estos días, durante este segundo semestre o el último trimestre del año, la cantidad cercana a la circulación en ese sector está aproximadamente en 60 mil vehículos y se podría ir incrementando durante los siguientes meses. Nosotros en ese caso ya tenemos mayor cantidad de personal y hay un trabajo continuo de los cambios del semáforo, que eso es algo que nos han estado consultando mucho. Vamos a darle prioridad de paso y se va a cambiar, porque como ya no vamos a tener el viraje de la 35 calle, eso nos va a permitir darle más tiempo a la avenida Petapa para que circule mucho mejor. Muchas gracias a Mirka Montejo por este detalle de la información y así que ya lo conoce usted entonces todo lo relacionado al paso a desnivel de Cuatro Caminos. Bueno, esta obra que entonces será a finales de octubre o principios de noviembre, que estará siendo ya inaugurada y habilitada. Y con ello también los trabajos que se realizan en la avenida Petapa y 35 calle de la zona 12 capitalina. Así que con esa información en Cámara Moviso Soto retornamos al set principal.